El año de cuarenta y uno Esta misla bien sabía que la tenía que pagar Por eso es que en Cueva Grande él no se podía pasear Decía Esteban González, tú eres o me pareces Sabes que los gallos viven mientras que los pollos crecen Ahí va paisano, vamos arriba, lobatos, Valparaíso, Zacatecas, junta Es el TR de Querét Decía Ruperto Alamillo acariciando su escuadra Hoy vengo a darte los días con esta reglamentaria Él también traía pistola y también la disparó Pero con tan mala suerte que ninguno le pegó Decía Ruperto Alamillo al salir de Cueva Grande He matado a Stanislao para vengar a mi padre Vuela, vuela palomita, apresura tu salida Anda a avisar a los vatos que me han quitado la vida ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela!